Hola amigos, estamos en Aquamarine y bueno, hoy les voy a traer una mala experiencia que acabo de tener el día de hoy y bueno, hoy estaba muy normal, moviendo el acuario, tareas básicas de todos los días ya que salí de vacaciones y tuve algunos problemas, de hecho el skimmer está trabajando más abajo de lo normal debido a que en las vacaciones realmente no sé qué sucedió pero empezó a botar agua a lo loco y aquí ya tenía el regulador y me lo dañó, entonces de hecho aquí todavía está la sal como podemos ver y bueno, pues ya eso casi lo ajusté al momento y pues quizá algo pudo haber pasado ahí, no sé, no lo creo después, pues les digo, continué normal y pues de repente en mi generador de olas este, pues ya tengo bastantes oas, este, de repente una que otra se suelta y de hecho por aquí creo que por aquí andaba una y bueno, vi el generador porque ya tiene una semana, de hecho creo que ya está, hay más este, en el generador se detoraron unas en la otra pero en la orillita ahí donde se sostiene y vi algo raro, bastante grande, pensé que era un hongo, el hongo que había metido y me percatí que no era porque ya cuando lo moví y me di cuenta que era pues mi cirujano un aso, la verdad me puso muy triste de hecho no tiene mucho tiempo que lo acabo de bajar aquí pero ya ya realmente ya estaba muy moribundo apenas si se movía yo creo que ya es hora de sacarlo y pues la verdad si me pone muy triste ya llevaba algo de tiempo con él ya ahorita ya no se mueve, cuando lo pasé acá abajo aún reaccionaba, se movía y pues es una pérdida que sí, sí me duele más porque no tengo la menor idea por qué pasó incluso pues dudo de que hayan sido los mismos cirujanos que tengo acá arriba ya que pues de hecho si lo pueden ver pues sí es mucho la diferencia y bueno pues ya en este punto ya pues ya no puedo hacer nada ya lo que pude hacer lo hice en su momento me acabo de clavar su aguijón y pues sí me pone muy triste yo creo que este lo voy a guardar porque pues sí fue un pez muy bonito que tuve este estaba pues gordito como lo pueden ver aquí y pues me quedo con la duda de si reponer otro cirujano o este dejar esos dos incluso quizá la necesidad de quitar alguno de los dos y quedarme únicamente con un cirujano bueno este realmente esta vez no haré la autopsia realizar un cambio de agua a más tardar mañana para eliminar toda la amonia que haya soltado que ha de ser mínima si no es que hasta nula pero no está de más ese pequeño cambio de agua bueno esto es Aquamarine nos vemos suscríbanse denle like y nos vemos en el siguiente video bye bye